¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Olimpia Guillermo Paiva! ¡Filtra muy bien la pelota para Ortiz! Ortiz por derecha con Salazar. Engancha Salazar. Otra vez con Salcedo. Ahora Alcaraz. Olimpia y la pelota. Casi es anticipado Quintana, pero reacciona bien. Y ya va tocando con Paiva. Paiva para Gamarra. Acerca está Cardoso. La tiene Gamarra. Gamarra para Cardoso. Venía para Paiva. Hay un rebote. Le vuelve a quedar a Fernando Cardoso. Se va reubicando en zona de ataque. Descargando para Antolín. Alcaraz que levanta sobre la izquierda para que corra Hugo Quintana. Llegó cómodo Quintana. Que bien al medio la puso. Está González para el segundo. Tirándolo. ¡Cacarón! ¡Gol! Así que el cambio está justamente justificado por los otros continentes. Y Berlín no jugó el martes. Avanza Quintana. Buena jugada para el tercero. Quintana tiró. ¡Gol! 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 Ortiz. De izquierda esperaba Cardoso. Pelota para Berlín. González ganó por ahora a Brizola. Pero le quedó igual. A González que se acomoda. ¡Va a Berlín! ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol! Pelota para Quintana. Y corre Calde. La pide Berlín González. Va Alejandro Silva. Quintana para Silva. Y va para el quinto. Silva al medio. ¡Brizola en contra! ¡Gol! ¡De Olimpia! Quintana. Va pidiendo Torres. Quintana busca a Berlín González. La bajó con el muslo derecho. Jugó para Recalde. Recalde que la pisa. Recalde que ya lo vio por derecha a Silva. Silva con el toque por bajo. Está en seco. ¡Tito! ¡Gol! 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 Olimpia llegó el sexto. ¡Gol! ¡Gol!